Buen día a todos, comunidad estable, vecinos, autoridades, la comunidad presente en un día muy especial, nuestra primera propuesta de recordar a aquellos originarios inmigrantes que llegaban a nuestras tierras. Está lleno de un sentimiento muy grande porque creo que la mayoría de nosotros viene de esas personas que vinieron de Europa buscando y pensando desde la pobreza y de la enfermedad que se vivía en ese momento, al llamado de una argentina que era chica y que había que poblarla pensando que acá hay un campo de posibilidades y de desarrollo enorme. Vieron con muy pocas cosas y también se le brindó pocas cosas en la región, pero tuvieron esa valentía y voluntad del trabajo, del día del yugo, para que hoy veamos lo que es esto en nuestra comunidad y en todas las comunidades de nuestra bendita provincia que realmente se mezclaron para pensar que desarrollamos, desarrollarnos hoy presente en lo que somos. Y vaya paradoja, porque mientras ellos vinieron de Europa pensando en el futuro, hoy hay muchos jóvenes que quieren volver a Europa, es una paradoja, ¿no? Pero sigo diciendo siempre, los jóvenes que se insertan, los jóvenes profesionales, los jóvenes con ganas de estudiar y de tener un sentido de responsabilidad y cargar lo que es el sentido del trabajo, el campo de posibilidades laborales está en Argentina, en nuestro territorio y en nuestros pueblos. Nada dice que ir a Europa o Estados Unidos le da la posibilidad a nuestros jóvenes de algo. Tenemos que trabajar, aunque sea de nuestros pequeños espacios, de nuestros pequeños pueblos, para que esos jóvenes estudien y en algún momento retornen acá pensando en esa gran ola de gente que vino pobre con las dos manos acá e hicieron este hermoso, hermoso país. Gracias y un abrazo grande para todos.